Las 3.400 personas que hoy conseguirán una plaza fija en Correos no lo habrán conseguido por su cara bonita, porque hay mucha competencia en el examen que tienen que superar. Solo uno de cada 44 aspirantes va a conseguirlo. Laura Gil. 150.000 aspirantes de toda España se examinan a partir de las 10 de esta mañana para optar a las 3.471 plazas que se cubrirán en el grupo operativo, en los departamentos de atención al cliente, reparto a pie y en moto y clasificación. Aunque se trata de la mayor oferta de empleo público de los últimos años, el sindicato CESIF recuerda que harían falta muchas más para equilibrar la carga de trabajo. Declaraciones del portavoz José Rico. La actual convocatoria de 3.421 plazas llega bajo nuestro punto de vista con enorme retraso, ya que corresponde a la tasa de reposición del año 2019. CESIF ya tiene apalabrada, bueno, tenemos firmadas para este año, tasa de reposición del año 2020, 3.300 plazas más, pero aún con esas no van a ser suficientes. El objetivo añade sumar 7.000 plazas más en los próximos años en una negociación que quieren retomar cuanto antes.